hola qué tal amigos nos encontramos en un vídeo más aquí en el canal tabo show corona donde creen que me encuentro el día de hoy vine a documentarles la segunda parte de lo que es la cueva que hay aquí en pad square pero miren todo como ahorita nos terminaron las lluvias hay muchas jaras es complicado llegar aquí miren les muestro miren de este lado pues así se encuentra la entrada miren hay muchas muchas caras vamos a trabajar por aquí con cuidado ya se ve que han venido a conocer para acá para esto romper porque se ve como que la hierba está como aplastadita pues bien déjenme me acerco ahora sí voy a ver qué tanto les puedo documentar un poquito más que la vez pasada miren vamos a ver qué rollo no sé si se acuerdan que les grabé la vez pasada ahora sí venimos con luz para ver qué se ve acá abajo miren aquí en la orilla se ven arañas por ahí vi que se metió una hay un tronco pero no se ve muy bien vamos a acercarle un poquito por su basura pero para este lado sí se ve y vamos a ver qué es lo que se ve no se alcanza a ver qué más hay de este lado se ve que hasta ahí llegue vamos a ver que me cruce a la cámara de este lado a ver qué alcanza a ver amigos hay algo allá abajo miren es un animal pero no alcanzo a ver qué es qué bellos a ver miren ahí está no alcanzo a ver qué es ahí se escondió abajo de las de los troncos siento que es como una ardilla no se ve más grande miren ahí se mueve así se alcanza alcanzaron a verlo ahí se le alcanza a ver una orejita qué es qué es qué es qué es qué es mucha basura para acá se ve que ya no hay como que hasta ahí llega como que ya no hay salida a ver vamos a ver qué es se decía que había unas y ahí se ve algo esto qué será se ve como tela una roca no creo una roca no creo que sea una vez pasada que venimos pues no traía lámpara y pues ahorita creo que sí esto fue lo que me llamó la atención qué creen que sea amigos miren acá acá no alcanzo a ver qué es miren nomás se ve que se le mueve una oreja no veo qué es ustedes que piensan que sea eso miren ahí se mueve se mueve rayos eso fue lo que me llamó la atención amigos qué será si bajaría nada más que esto es lo que siento que a lo mejor podría ser algo que me pueda morder porque no alcanzo a ver que si son son ratas o algo así ya mejor luego venimos y exploramos bien qué les parece pues bien amigos miren está interesante este lugar aquí en en Pátzcuaro la cueva pues tiene poca profundidad y pues aquí se ve como que pues nadie explora estos lugares casi aquí pues miren ya está pues lleno de hierba saliendo de aquí pues ya está la ciudad de Pátzcuaro miren aquí como ya se los había mostrado en el video anterior aquí está Janixio de aquel lado miren ahí detrás de los árboles ahí está la isla este un atardecer de octubre y bonito paisaje que nos da la ciudad de Pátzcuaro que les parece conozcan Pátzcuaro y pues bien amigos en este video les pude mostrar un poquito más que la vez pasada de este lugar vamos de de regreso nada más que pues hay mucha hierba y pues bien espero que les haya gustado el video no fue muy largo pero sí algo interesante para todas esas personas que les guste este tipo de contenido y pues ahí estamos en otro video más aquí en el canal Tabojo Corona nos vemos amigos en otro video más chao chao bye bye los dejo con esta vista aminin